Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre al canal. No, no oye el vídeo, hoy no toca el vídeo todavía de Macilzaño, ni el de Reyes, ni nada. Bueno, hoy es el martes 26 de diciembre, son las 4 menos 4 aproximadamente, y tengo aquí la televisión detrás en la que estuve viendo un reportaje que se me lo la sangre, ¿no? En varios canales de televisión, había algo de datos de hoy de este país que se llama España, de una ciudad, de un barrio de Madrid que se llama Vallecas, y que yo reflejo de muchas cosas que están pasando en España. Aunque haya muchos políticos de distintos colores, grandes familias, gente que trabaja en grandes emporios o grandes holdings, entre ellos por ejemplo los de las eléctricas, que dicen que no, que vamos bien, que España está creciendo, que yo mentira, lo que dicen gente como Cáritas o Cruz Roja, Mar de Miedo o ONGs similares, que dicen que España tiene cerca de un 30% de su población al borde de lo que llega un gran de la pobreza, o que hay casi un millón de familias que no cobran ningún dinero, ¿no? Bueno, pues lo que os voy a poner ahora, llega a algo que sale de un periodo que se llama La Razón, que evidentemente no hay un periodo de extrema izquierda, ni siquiera progresista, y que su director general, el señor Moro Benda, y una de las personas que está al lado de los que dicen que todo va bien, ¿no? Pues esto, pernoctar en un balcón en Vallecas por 50 euros al mes. Bueno, pues esto, no ya por haber pasado a los reyes, ni porque hace mucho calor y la gente quiere dormir, bueno, pues, viéndoles este, no. Y una situación calamitosa y triste, y una situación en la que están viviendo muchos compatriotas y ciudadanos nuestros. Bueno, ¿y quién denunció esto? Por lo denunció el párroco de la iglesia de, creo que era, a ver si lo voy a contar por aquí, sí, del párroco, González Pérez de San Juan de Dios, que es una iglesia que está en Vallecas. Bueno, está muy bien que nos deseemos felicidad, que nos deseemos todos prosperidad, pero hay que intentar hacer algo, todos, poner algo en vuestra mano, todos, ¿no? Ya no solo vosotros o yo, con estos canales, con estos vídeos, o dando, pues, una ayuda a final de año a Caritas o Pro Roja, sino que quienes deberían hacerles cosas, lo hagan de verdad y ayuden a que estas personas no tengan que dormir en los balcones, bien por acción o omisión de gente que nos está dirigiendo, ¿no? Yo muchas veces digo a mis alumnos que se fijen no solo en los coches últimamente que vienen enfrente por la noche o por la mañana, y un montón de ellos que aparecen con una sola luz, hay gente que dice que eso y es, pues, por dejadez y porque te la juegues, ante la multa, porque, bueno, pues, el 15 o 20 euros la luz y prefieres más o menos jugátela a pagar para llegar a fin de mes, ¿no? Pero ahí, desgraciadamente, han empezado a pasar cosas que surgieron en la profunda crisis de final de esta última década, de cuando reventó la burbuja y cuando reventó todo, ¿no? Y que empezaba a haber gente durmiendo por las calles, durmiendo en su momento en algunas cabines que todavía había, en su portales, en portales, en portales de comunidades grandes, en portales de bancos, que, de hecho, cerraron y, en algunos casos, contrataron guantia privada para que eche a la gente de allí, bueno, pues, está empezando a ocurrir otra vez lo mismo, ¿no? Y ese ya era peligroso, y ese ya era algo que nosotros tenemos que reivindicar, no solo a la Navidad, ya sé que a mucha gente estos vídeos sí resulten, pues, pesados, graciosos, en algunas situaciones provocadores, pero, bueno, ya era algo que no hace nada más que reflejar de la realidad que tenemos, ¿no? Esto ya era lo que está ocurriendo, esto sale en un periodo que se llama la razón, que, precisamente, no lleve de tendencia progresista. Como siempre, agradeciendo vuestra presentación, sintiendo, como siempre, también, valga la redundancia, os digo, el ser, quizás, tan, tan agresivo en algunas cosas, pero yo lo que nos toca, ¿no? Si lo ponemos de nuestra cuenta, por mucho que nos deseemos Felicidad y Próspero Año Nuevo, va a haber gente que lo va a estar pasando mal. Y, nada, como siempre, agradeciendo vuestra presencia en esta sala, en este canal, y esperando otros vídeos más agradables, hasta que les un abrazo, y muchas gracias.